muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the unbound episodio número 6 y vamos a seguir justo en el inicio del capítulo 3 ya sabéis lo que pasó un poco en el anterior episodio si no os recomiendo que lo veáis en el que bueno pues parece que raya dice que ha matado a eric pero luego se come la tarta de la tarta que habíamos preparado al final se la zampa con poco remordimiento así que pues estamos nosotros un poco ahora pero nuestro personaje atma con la con la idea de que qué está pasando realmente aquí no así que nada vamos allá vamos vamos a seguir justo y lo vamos a ver juntos qué que sucede vamos a guardar por supuesto y seguimos coge esto va tienes algo en mente pareces enfadada ya volvemos a estar ahora la historia con nirmala siento que los personajes de mi historia son cada vez más difíciles de entender las cosas que les gustan y como la princesa puede hacerse amiga de ellos está es todo tan confuso tantas cosas voy a espera espera cálmate nirmala veamos la princesa de las estrellas puede usar la magia verdad a vez pueda usar la magia para ayudar a sus amigos resolver algo que los preocupa a darles un objeto mágico o algo así si la princesa de las estrellas usará la magia entonces supongo que y día eso es claro que sí no está pegando nos al final va a ir donde no ha de ir ahora no es el momento de darle patadas a una pelotada ma tengo una historia que contar he traído una tarta de selva negra es tu favorita verdad ahora soy un hombre mejor no lo ves y ahora se mezcla con los recuerdos no qué demonios crees que estás haciendo un como no volvemos a despertarnos en la el aula nuevamente ahora no hay nadie aquí estoy en mi pupitre donde está raya que acaba de pasar la raya eric de verdad que él está y realmente no no mierda qué demonios está pasando aquí eso quisiéramos saber todos amigo raya perdió el conocimiento entonces está herida la chica era nirmala porque está en la cabeza de eric raya dijo que había algún tipo de anomalía causando todo este caos hablando de nirmala nirmala hizo que eric enfureciese de todas formas quién es nirmala y qué pasó allí para echarme fuera cómo he acabado aquí en este pupitre en esta clase por tercera vez venga contrólate exacto hay tres respuestas necesito encontrarla vale vamos a ver puedo hablar con este ocupado 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 deja de hablarme no ves que estoy intentando trabajar los dibujos de los caracoles se han multiplicado ahora tiene una pequeña casa de camp seguiré mirándolo siempre me pregunto cuando volverá a despertar aquí pero eso significa que está pasando el tiempo porque lo de los caracoles si va apareciendo más porque están pasando los días 4 y atma sí qué estás haciendo aquí holgazaneando ponte a trabajar trabajar y quieres decir otras el tonto sé que estás intentando escaquearte no te lo permitiré todo el mundo está haciendo su parte ves hoy hoy espera de verdad que no sé de qué estás hablando en serio para que está probando a esta gente estoy buscando a raya la has visto raya tangling está o a vago deja de ocasionar y ponte a trabajar la amiga estás bien y qué ha pasado no intentas cambiar de tema estaba sabes que no importa para qué se está preparando esta gente venga estás bromeando para el festival de lintan la celebración anual del pueblo para dar la bienvenida a la primera noche de suro y usar más sobre el festival me vamos a saber más durar una semana entera con diferentes eventos cada día como un bazar espectáculos de danza un desfile un espectáculo de fuegos artificiales nuestro instituto yo a organizarlo cada año el año pasado el año anterior y también el año anterior a éste bueno qué quieres decir con la primera noche de suro y hombre al parecer suro es el primer mes del calendario javanés eso no lo sabía o sea enero no como nuestro enero vaya no no te sientes mal hombre solo los viejos saben cómo funciona el calendario javanés bueno supongo que podríamos hacer el esfuerzo de aprender nuestra generación a veces es un poco ignorante si tío totalmente bueno gracias me tengo que ir mejor que no te saltes la clase otra vez todos tienen que trabajar duro para el festival de lintan vale vamos a ver un poco por aquí dice que de buscarla lo de el pastel ya me lo habrán dado sí me siguen faltando letras y las chapas para faltan cosas voy a organizar la fiesta será esto lo de organizar la fiesta y qué es esto de aquí un montón de papeles pero formulario la crema coloco está casi vacía y un cuaderno como siempre hay un papel dentro una fotocopia de una búsqueda en la web sobre el síndrome de la falsa memoria festival de linta reunión del comité en el instituto del instituto loca vale cuidado que voy vaya a todo el mundo ahí dándole oye dónde ponemos esto necesitamos más pintura a todo el mundo a tope con el festival de repente el instituto está lleno de gente supongo que lo que dijo esa chica sobre la preparación de algún festival es cierto estaba actuando de forma extraña pero no parecía que pudiera usar la inmersión en ella extraña wow 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 eso es tan bien eh pero en cambio lili no me dio un golpe en la cabeza la última vez que cae inconsciente qué demonio está pasando aquí estoy alucinando o este instituto es cada vez más raro ella tampoco ella es como un poco diferente ¿no? los demás en esto me ha encantado ese esta cinemática sí eh eh te conozco la chica lulu ¿verdad? oh eres el novio de raya ¿verdad? soy yo a quien están pasando cosas muy extrañas todo esto está mal ¿no? a lo mejor a ella le está pasando lo mismo que a nosotros y es la que está por eso está investigando la vimos ya aquí con la nota a esta hora está estudiando qué es esto de los flash que les dan parece confundida pero no rota como todos los demás ¿qué debo decirle? eh sí veo a los demás corrompidos antes hablé con esa chica y no paré de repetir esa frase extraña lo siento tengo que decirle la verdad creo corrompidos ¿qué quieres decir con corrompidos? antes hablé con esa chica y no paré de repetir esa extraña frase ¿tú también lo has notado? por fin me alegro de que no sea solo yo espera ¿tú también? sí la gente está actuando de forma muy extraña pero todos los que pregunté me ignoran actuaron como si yo fuera la loca vale ya hemos establecido que algo raro está pasando pero ¿por qué? ¿qué lo ha provocado? ¿y cómo lo arreglamos? tiene que haber alguien por aquí que sepa qué está pasando sí, es raro honestamente estoy preocupado por Raya creo que ella podría tener las respuestas que estamos buscando ¿Raya? ¿por qué estaría involucrada? solo tengo un presentimiento sí, claro vale que es como que si él sabe que ella aún no se lo cree esto no le puedo explicarlo a lo de Raya porque no se lo creería tampoco ¿eh? te ayudaré a buscar a Raya no se me ocurre qué más hacer así que eres la mejor pista que tengo en este momento además prefiero quedarme con alguien algo normal es mejor que no hacer nada vale no he visto a Raya por el Istia así que deberíamos buscar en otro lugar bien, vamos vale déjame primero mirar aquí si hay algo vale, vamos tenemos lugares a los que ir a ver estos los preparativos para el festival de LinkedIn me tienen muy entusiasmado sí, ¿verdad? ¿qué podemos hacer ahora? necesita alguien que traiga algunos accesorios creo podemos hacerlo tenemos músculos de sobra estos tres no están siempre siguiendo a Eric hola Atma ¿no estás emocionado con el festival? voy a preguntar ¿cómo está Eric? si lo saben ¿quién? ¿Eric? ¿Eric? ¿qué pasa? que tampoco saben quién es Eric ellos lo siento hermano no nos sabemos el nombre de toda la gente que hay por aquí flipa chaval ni siquiera lo recuerdan o sea o a lo mejor no es que no lo conozcan sino que que Raya ha hecho que que lo olviden como dice que lo ha matado ¿qué estáis haciendo aquí? venga ¿y ahora que estamos tratando de prepararnos para el festival de LinkedIn ¿qué estás haciendo aquí? Atma también debería estar ayudando sí, este es el punto ágil de nuestra experiencia en el instituto estoy buscando a Raya oh, Raya sí, esa chica ella es Raya Tangling Tang ¿cómo? ¿cómo? están corrompidísimos tío qué bueno está muy bien a ver al gatete vamos a saludarle aunque ya los conocemos a este vale por aquí ya he visto que se puede ir vamos a mirar todas las opciones por aquí no quiere que vaya vale, vale no me dejan tampoco así que vamos a ir a la salida esta bueno si me dejan este vosotros dos ¿a dónde creéis que vais? dejad de hacer el vago y contribuid con el festival de LinkedIn señor Agung ¿dónde están vuestros modales? hostío otro corrompido ¿no? os dirigiréis a mí como un título apropiado general de división Agung Moeli no recordadlo difícil que lo recuerde amigo no recuerdo ni un hombre normal imagínate el tuyo espera ¿qué? general de división señor Agung ¿qué le ocurre? ya es suficiente forma filas ponéis toda vuestra energía en hacer que el festival de LinkedIn sea un éxito una orden señor Agung usted es nuestro profesor es el vice director yo yo basta silencio lo es enseña educación cívica tiene buena disposición pero no es un soldado de verdad como vuestro general de división os ordeno que trabajéis en el festival vale 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 dijo que como usted antes de último curso deberíamos concentrarnos en nuestros exámenes finales que no deberíamos participar en actividades no académicas como el festival de LinkedIn yo soy general director de división ah o sea que si un poco les recordamos quienes son podemos volver a recuperarlos oh que bueno la flor de inmersión espacial apareció sobre Lulu bueno vamos a hacer la inmersión y ver como va si no claro que remedio o sea que ahora ya es como un arma ¿no? para nosotros estaba pillando un tonito ¿qué? bueno nada no digo nada interesante ¿un juzgado? ¿what? ese es el señor Agung y Lulu basta se abre la sesión ¿cómo se declara? ¿está preparada la acusación? acusación no se queda ahí con la boca abierta ¿soy yo? vale soy el fiscal estamos aquí para el juicio del señor Agung acusado por favor diga su nombre al tribunal esto es de verdad un juzgado real mi papel es el de fiscal vamos a seguir el juego por ahora mi nombre es general de división Agung Meholiung su alteza acusado ¿su nombre es general de división? no es un rango militar protesto hostia esto es un juego tío de abogados muy famoso de japonés fiscalía ¿tiene algo que decir? el señor Agung que yo conozco no es un soldado en absoluto es profesor de educación cívica en el instituto loca vale vale ¿qué tontería es esa? ya veo así que estaba esta es la causa que va a juicio aquí aquí el acusado el señor Agung puede ser un fraude orden en la sala por la seguridad del reino no podemos permitir que un farsante o un impostor ande libre espero que este juicio pueda determinar la verdadera entidad del acusado yo soy el verdadero su alteza se lo demostraré no este señor Agung es un farsante silencio ahora mismo está importunando a la reina no diga eso alcaide está bien fiscal apreciamos su espíritu esta sala se siente honrada de tenerle en el tribunal no te lo tengas tan creído una palabra equivocada y te sacaré el pelo a rastras ahora escuchar vamos al testimonio del acusado después de esto es libre de interrogarlo el fiscal si su alteza acusado el testimonio testimonio del acusado estoy flipando ahora demostraré que soy el verdadero mi nombre es general de división Aung-Muel-Hono un reconocido soldado desde el día de la independencia hostia me tengo que acordar de la independencia creo que yo más que nadie debería ser la autoridad en esto y estoy seguro de que no soy profesor soy un auténtico soldado he luchado por este país nunca ha habido ninguna prueba de que sea profesor del instituto loca de hecho tengo pruebas de que sirvo en el ejército tendremos que encontrar pruebas o algo ¿no? ¿es usted acusado? soy yo sin duda su alteza incluso tiene mi firma aparte del uniforme no se parece mucho al hombre de la foto oh estaba en forma en el pasado ya sabe el tiempo no ha sido amable conmigo tenemos que buscar pistas para que salga que no es él realmente eso es todo lo que quiero decirle al tribunal se lo dije claro vale está claro que este acusado no es lo que dice ser lo siento en mi corazón este hombre no es quien dice ser espero que esté listo con las pruebas haremos pedazo su testimonio pruebas ay dios parece que le he subestimado bien se levanta la sesión mientras la fiscalía se pone al día necesita reunir pruebas sobre la verdadera identidad del acusado ¿dónde puedo encontrarlas? usted es un héroe tendría que meter en la mente ¿no? vale 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 tengo la sensación de que la verdad sí que tenemos que salir de aquí ya ya copilación de pruebas venga vale pues vamos a recopilarlas ¿no? no la verdad es que no ha dicho lo de la independencia y lo de la firma y deberíamos recoger las pruebas yo sé que en la el aula y esto la firma yo creo que la firma veremos que no es la suya vale este montón de papeles me resulta familiar ah sí esto es el plan de futuro de los estudiantes de último curso Kaya y yo convertimos los nuestros en lista de deseos supongo que no las presentamos membrete vamos a mirar todo por manera consulta del plan de futuro formulario ya se ha rellenado firma la firma fue aprobado y formado por el señor Agung en persona la prueba será útil me lo llevo ahora a buscar más pruebas festival de link tank reunión del comité del instituto loca loca bien vamos a ver si hay algo por aquí este está ocupado vale habrá que buscar más pistas vamos a mirar por aquí ahora puedo uy está cerrada ¿qué le pasa a este? oh ah un desastre una catástrofe biblioteca cerrada pero ¿dónde se supone que voy a dormir? ah supuestro ah apuesto a que ha sido el cobarde del bibliotecario por favor búscalo y pídele que abra la puerta necesito mi sueño reparador a ver que hay de nuevo en el tablón de anuncios asiste al legendario festival de link tank evento especial espectáculo nocturno de fuegos artificiales los estudiantes de último curso deben presentar sus reuniones de consulta de plan de futuro inmediatamente vale hostia mira que bueno ver un momento antes de ir aquí eh si he cerrado la biblioteca algún estudiante sigue usándolo para saltarse las calles de aquí el señor me hizo cerrarla uff que debería hacer con esto que pasa señora ah joven alguien dejó aquí su cartera pero no sé de quién es toma echa un vistazo tiene razón no hay carnet sin ninguna clase de identificación ni siquiera contiene dinero espere que es esto una foto está rota por la mitad esta foto es bastante vieja pero reconocería esa cara en cualquier lugar es el señor Agung parece que puedo usar esto como prueba en el juzgado bien hey buena detective chico esto debe ser el señor Agung asegúrate de dárselo si lo ves de acuerdo por supuesto hasta la actual no creo que el señor Agung escuche nada de lo que le diga ahora para encontrar más pruebas a ver aquí hey perdona tengo que pasar lo siento Atma pero no puedo moverlo vale vale mi carretilla está rota y estas cosas son demasiado pesadas para moverlas sin ella puedes ayudarme déjame ver que puedo hacer vale tenemos que encontrar algo ¿no? aquí oye Atma esa carretilla me la prestas es para mover el montón de material frente a la cafetería por supuesto gracias por ayudar Atma tengo la carretilla algo más que me pueda decir por aquí ah vale que bien por aquí se puede cruzar vamos con la carretilla ya le podríamos enseñar esto a este bien lo tenemos gracias por tu ayuda Atma cuando quieras a ver hay que investigar más eh si miramos aquí nada pero por aquí podemos salir ¿no? hay que hay una niña siniestra eh este lo lo conozco si hey Marin Atma me has asustado ¿qué haces aquí? todo el mundo está tengo miedo ¿de qué? ella también está bien yo olvídalo vete y déjame aquí o sea ella también no está corrompida ya ¿no? sabes dónde está Raya eso es todo vale voltaremos por Raya ¿no? eh Raya no la ha visto por aquí tal vez esté en algún lugar fuera del instituto vaya ¿qué pasa? esa es la respuesta más normal que he recibido en todo el día a esa pregunta fuera ¿eh? a ver si sabe por qué ¿no? podría haber salido ni idea ella está a cargo del comité del festival de LinkedIn puede ser que esté haciendo gestiones administrativas ve con cuidado ¿a dónde crees que ya vas chico? y aquí hay algo también espera 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 es el maletín que me tiró el señor aún físicamente no estoy herido pero todo ha sido un duro golpe para el sistema no hay nada adentro excepto esta tarjeta una tarjeta de la biblioteca para el manual de educación cívica de segundo de bachillerato acaba de visitar la biblioteca del instituto debería comprobarlo vale no me había fijado en esto es pequeñito detalle pero bueno más a nada tampoco se pierde mucho tiempo al final es un juego que no esté muy lejos vamos a dárselo al colega este que es el supervisor y la tarjeta vale puedes abrirla un instante por favor necesito buscar un libro lo siento pero no voy a arriesgar mis sueldos de sueldo de sueldo pero tal vez mi ayudante pueda hacerlo tu ayudante es una estudiante lleva gafas y coleta ¿cómo se llamaba? ¿olvidaste el nombre de tu ayudante? oye lo único que hace es leer libros y estar callada todo el rato no sé cómo de plena subida bueno aparte de aquellas que hablamos de caracoles luego se puso a despotricar a excelente durante un rato ¿dónde puedo encontrarla? o no la he visto vale ya sé que es la la chica la la mía mía se llama otro que está controlado vale esta es hey Marin eso Marin eres la ayudante del bibliotecario lo soy ¿necesitas algo? necesito entrar en la biblioteca estoy buscando un libro todo el mundo está rompiéndose la espalda por el festival de Lintan y tú estás buscando un libro es el señor aún está actuando muy raro está fingiendo ser un extraño oficial militar me extraño más extraño de lo normal quieres decir oye puede que sea un poco estricto pero señor aún suele ser amable esto es diferente eso es raro venga encontraré esa tarjeta de la biblioteca en su maletín quizá haya algo en el libro que sacó una pista que nos ayude a arreglarlo de acuerdo te ayudaré de verdad todo el mundo ha estado actuando de forma extraña pero si el señor aún se ha vuelto loco también entonces sé que algo va mal de verdad abrir la biblioteca es lo menos que puedo hacer abrirte la biblioteca muchas gracias Marin bien no hay tiempo que perder vamos a la biblioteca vamos directos creo que estaba por aquí ok ah la tengo espera la llave siempre ha estado ahí bueno ahora que lo sabes supongo que tendré que buscar un nuevo escondite ya está después de ti vamos adentro a ver una primera una primera acción de atrápame y te azotaré una entrega de la muglor serie Wupus ah vale estos ya los vi en su momento dijiste que buscaba un libro en particular no puedo ver otra vez la tarjeta a ver aquí claro aquí tienes manual de educación cívica para segunda de bachillerato eso debería estar por aquí este es el señor Aung suele usar esa copia en sus clases no hay nada inusual dentro por lo que puedo ver ups aquí hay algo un recorte de periódico foto un hombre vistiendo un uniforme militar quien podrá ser la esquela de un general de división el general de división Aogen Mueljono bien puedo usar esto como prueba en el tribunal pero la prueba vale si creo que he encontrado algo interesante gracias por tu ayuda marín no hay de que oye atma si nada buena suerte creo que tengo suficientes pruebas para el tribunal debería regresar ahora vale no sé que traman pero mira en que la gema de mi anillo no es una gema cualquiera sino la famosa gema de meteorita del vendedor de la ciudad de loca también las tendrá en su puesto en el festival de lintang así que no te lo pierdas que quieres decir con que este anillo es solo una estafa este hombre ya está durmiendo pobre vale pues ya nos podemos ir a resolver el caso ¿no? a ver vale vale vamos dentro protesto bien vamos allá su alteza ya tengo todas las pruebas necesarias muy bien ¿está listo todo para proceder con el juicio? sí vamos allá interrogatorio acusado por favor repita su testimonio mi nombre es general de visión agon soldado un estimado soldado desde el día de la independencia vale todo lo que vale 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 está firmado y aprobado por algún mejor formulario vale podemos usar esto protesto se dice que es el general de división agon moj correcto pero eso es imposible fiscalía las pruebas demuestre que su afirmación es falsa he hecho un vistazo a este recorte de periódico hombre de la localidad de loca es arrestado por vender cigarrillos a un menor hombre no su alteza al reverso oh esto es una esquela espere la esquela del general de división ahogue en mueljono oh así es el verdadero general de división falleció y como se puede ver en la fecha del periódico falleció hace muchos años el verdadero general de división ahoguen está muerto lo hemos hecho de pota madre orden quiero orden vale que dice a esto tiene una noticias falsas son noticias falsas eso digo es una conspiración veo que no hay refutación real todavía no está convencido necesito más tengo otras pruebas su alteza muy bien preséntela debería conocer mi propia entidad digo yo estoy seguro que no soy profesor soy un auténtico soldado vale está firmado y aprobado por aún correcto pues eso protesto esa es una afirmación audaz su alteza por favor echa un vistazo a esta prueba no hay pruebas dice debería pensarlo bien antes de hacer una afirmación así esto es un formulario de consulta sobre el plan de futuro así es el membre te demuestra claramente que se trata de un documento auténtico del instituto loca mire la firma en la parte inferior del formulario firmado por aún huelgo putra es igual que la firma de la foto que admitió que era suya le hemos dado otra solo los profesores pueden supervisar y firmar el formulario de consulta este formulario demuestra que hago no voy a decir más el nombre porque es más raro que es profesor de instituto venga venga pero aún claro necesitamos más pruebas ¿no? ¿qué dice a esto? deben haber falsificado mi firma su alteza no hay pruebas de eso todavía no está convencido venga otra más va tengo otras pruebas va venga debería he luchado por este país de hecho tengo pruebas de que sirvo en el ejército vamos a contrarrestar esta con la foto rota protesto su alteza por favor echa un vistazo a esta prueba oh va asómbrate ah ¿estás seguro de que es usted el de la foto acusado? absolutamente seguro ¿podría volver a mostrar al tribunal su foto? no veo ningún sentido en hacerlo pero como usted desee acusado esta foto parece desgastada en el borde como si hubiera sido rasgada ¿cómo lo explica? debe estar desgastada por haberla llevado encima tanto tiempo no creo que sé lo que está pasando esta foto es solo la mitad de una más grande y la fiscalía ha obtenido la otra mitad ah no oh sí la otra mitad la otra mitad muestra su verdadera entidad como profesor está flipado es que no puede con nosotros ya está roto ¿qué dice a esto? ¿acusado? está ese ese no soy yo sí hombre claro pareció asombroso ¿todavía no está convencido? hombre debería todas las pruebas apuntan a una conclusión irrefutable usted no es un general de división en absoluto usted es aún vale el profesor venga uuuh lo hemos roto eh hostia esa flor pero ya estoy en la emersión espacial uff tenemos que explicarle todo de rodillas ya sometase y agradezca el nuevo poder que su alteza le está otorgando nuevo poder sí fiscalía felicidades ahora estamos más cerca que nunca de la verdad pero su trabajo aún no ha terminado no se preocupe el tribunal le apoya firmemente el poder el poder que cambió este hombre es profundo sus habilidades actuales no son suficientes pero sí la base está ahí le concedo el poder del interrogatorio espacial o sea ahora dentro del propio o sea en un sueño y nos metemos en otro ¿no? vale necesita retirar la otra capa de influencia de este hombre al siguiente la segunda capa muy bien nos vamos a por la segunda capa del colega y a tú esto ya es rizar el rizo a ver y que tengo que hacer otro interrogatorio aquí está el verdadero señor profesor en lo más profundo de su corazón necesito liberarlo tal vez si resuelvo este rompecabezas déjame salir déjame salir hay algo detrás de estos barrotes pero no puedo alcanzarlo sin abrir la puerta a ver qué más hay vamos a mirarlo bien todo vale aquí hay otra cosa alto aquí no tienes autoridad no me deja pasar vale este interruptor no funciona necesita algo aquí le falta un fusible específico es probable que sea el fusible rojo ah bueno espera esto va a ser jodido oh mira que bien fusible rojo tengo el fusible rojo lo ponemos aquí esto va aquí ahora bien se ha encendido cojonudo ya los tenemos todos aquí había otro tengo el fusible azul vale correcto ya lo que vea bien a ver si enciendo este que pasa qué es este dispositivo déjame salir lo siento pero es el hombre equivocado qué quieres decir con el hombre equivocado ah vale falta el fusible azul ahora con cuál va conectado claro debo abrir debo abrir esto pero como como lo hago porque no hay ningún fusible azul lo tengo alguno ah no que ya lo tengo joder claro pero ahora de abrir la otra puerta a ver bien perfecto vale esto va aquí ahora perfecto ya lo tenemos activado se ha encendido cojonudo muy bien bueno espero que lo hayamos resuelto falta uno vale vale ya lo entiendo ya está todos rojos muy bien muy mucho más fácil que en el primer momento me pensaba que sería señor profesor está libre todo es culpa mía ahora veo que te has convertido en alguien honorable y digno está bien padre padre puedo demostrarte que ser maestro es una forma de vida noble educar a la joven generación que heredará el futuro mi propia manera de servir al país puede que no tome las armas como hizo pero igualmente lucho en mi primera línea no me disculpo hijo mío ay me disculpo hijo mío me disculpo por ser tan mal padre por todas las veces que te traté con dureza le perdono padre por encima de todo solo quiero que apruebe mis decisiones en la vida gracias hijo vale era como que el profesor no tenía esa espina de que su padre no aprobaba lo que hacía parece que se ha liberado de sus miedos estamos liberando también a para el profe o al director vaya luego también a eric así que raya señor profesor necesito su ayuda tengo que salir un momento del instituto para el festival necesitamos tienes un permiso no por eso entonces es un no puede ser la presidenta del comité del festival del instan del inter pero eso no significa que puedas hacer lo que tú quieras pero eso es para ya que hablamos del festival que hay del dinero perdido te estás ocupando por fin de todos los asuntos del presupuesto ¿cómo sabía eso? ah como era de esperar todavía no has hecho nada al respecto debería resolverlo por ti misma deja de acudir a mí para todo eres la presidenta del comité tú como tal no debería saber eso no debería decir eso no aquí no cuando vale dices que tú están con contra pero son tus propios compañeros deberías ser tú la que encontrar la manera de convencerlos va como se esperaba de un estudiante modelo de manual todo palabrería no puedes hacer nada en la vida real joder qué cabrón es ¿no? pare por favor no puedo volver a escuchar eso lulu lo hizo sin esfuerzo el año pasado y el anterior también era una líder fantástica y nunca tuvo ningún problema de presupuesto como este he dicho que basta pues también se lo va a cargar toma ya inútil puedo hacer de este el festival perfecto espera Ibra también lo ha convertido porque también le molestaba lo que decía de él igual que Eric le molestaba lo que hizo con con el perro se ha ido está dejando aquí el reguero este ¿no? ¿qué es eso? ¿un medallón? presidente del consejo estudiantil del 2000 hay un nombre en él pero está tachado ¿lo ve ahora? oh usted es el señor profesor nuestro profesor de educación cívica sí sí lo soy me disculpo por el extraño arrebato chicos ¿puedo decirnos qué ha pasado? no estoy seguro lo último que recuerdo es que una estudiante ¿una estudiante? ¿quién? ¿cuál? creo que era Raya sí Raya quería salir de la zona del instituto le dije que solo porque fuese la presidenta del comité no significaba que podía saltar las clases cuando le apeteciera Raya es la presidenta del comité del festival de Lintang sí que todo lo que vi en la inmersión espacial es cierto Raya hizo todo eso ¿qué más recuerda señor? nada tal vez sea un golpe de calor le hace mucho calor ahora necesito el aire acondicionado de mi oficina espere ¿sabe dónde fue Raya? francamente no Atma pensé que eras cercano a ella yo en realidad ahora que lo dices la consejera la consejera mencionó algo que le preocupaba sobre Raya los dos íbamos a hablar del tema pero no he tenido tiempo ¿la consejera? la señorita Niken sí tal vez ella sepa dónde se dirigía Raya ahora si me disculpáis necesito que me dé de inmediato aire fresco en la cara seguro que está bien señor puedo pedir a la cafetería que le prepare un té helado el té helado es es de hecho mi favorito pero ¿cómo lo sabes? porque siempre me deja que le lleve uno cada vez que hay una reunión del consejo estudiantil ¿estás en el consejo estudiantil? no me acuerdo de ti flipando nadie se acuerda de las cosas pero si fue la presidenta del año pasado usted ¿no se acuerda? me estás diciendo tonterías rayadísimo esto qué raro todo esto es demasiado raro de que lo digas Raya este bicho raro es la presidenta del comité es una completa locura oye eso es un poco duro ¿no? tú la conoces porque yo debería saber bien que eso nunca sería posible ¿y el señor profesor? yo era su alumna favorita esperaba que al menos recordara haberme dado el medallón honorífico del consejo estudiantil ¿un medallón? ¿como este? ¿de dónde has sacado eso? ¿sabes lo que es? esto es mío ay jódete Manolo ¿qué? ¿qué es esta cosa? no puedo recordarlo bueno no hay tiempo para charlas no te quedes ahí Atma vamos a buscar a la señorita Niken sí claro vamos si la inmersión espacial es cierta entonces Raya está actuando de forma muy extraña pareció enfadada y molesta espero que la señorita Niken pueda ayudarme a encontrarla rápido vale pues tenemos un nuevo objetivo que es encontrar a la señorita Niken hemos conseguido también desentrañar el misterio por qué estaba tan raro el profesor de educación cívica y nada y lo de Raya sigue siendo como muy raro todo ¿no? todo el mundo que le molesta o que le crea un problema se lo acaba cargando ¿no? vamos a ver cómo sigue la historia pero lo haremos en el próximo episodio así que nada nos vemos pronto y adiós y adiós Gracias.